Cordial saludo, bienvenidos al tutorial de copias de seguridad de un curso. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro curso y allí buscamos en la parte de administración copia de seguridad. Damos clic allí y nos abrirá la parte de ajustes iniciales. La parte de ajustes iniciales trae por defecto lo que necesitamos para sacar esta copia de seguridad. En este caso vamos a incluir los usuarios matriculados por algún reclamo o alguna necesidad que tengamos con ellos. Pasamos a siguiente, a la parte de ajustes del esquema. Ya en la parte de ajustes del esquema seleccionamos las actividades y los usuarios que queremos sacar la copia. Aquí están todos los temas seleccionados con sus actividades. Luego de tener seleccionado lo que necesitamos vamos a dar clic en siguiente y allí y pasamos a la parte de confirmación y revisión. Lo que está en verde es lo que hemos seleccionado y se sacará la copia de ello. Luego de que hemos verificado que está correcto damos clic en ejecutar la copia de seguridad y esperamos unos segundos a que termine nuestra copia aquí vemos que ya terminamos la copia damos clic en continuar y se observa la copia que hemos sacado en el momento el nombre que se le asignó y la fecha y el tamaño. Lo que haremos a continuación será descargar esta copia en nuestro disco duro o en una memoria dándole clic en este botón en este caso tenemos Internet Explorer donde nos permite verificar donde vamos a guardar esta copia vamos a guardar como y seleccionamos la ubicación bueno eso es todo por hoy muchas gracias en la próxima tutorial veremos como se restaura el curso